Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio no sucero, que cuando nos hablo, un pareja que me distingo, me caja en blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, me dio en el alto cielo, y en el alto cielo, me dio no sucero, que cuando nos hablo, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!